Yo creo que lo más grave de este proyecto es precisamente eso, que se mete con la niñez. Por eso yo decía también en el control político con los niños no, porque ellos han sido desde hace ya varios años insistentes en meter estas ideologías en instituciones, en la educación, en la política, en los medios de comunicación y desde el principio nosotros hemos venido diciendo que el objetivo de ellos no es quedarse en un tema, siempre seguirá intentando estos grupos, el Frente Amplio, el PAC, los grupos relacionados, seguirán intentando aumentar el espectro, por decirlo así. Entonces hay que hacer una aclaración en primera instancia, el sexo no se cambia, la persona nace de un sexo, crece, se reproduce, muere siendo del mismo sexo y aún después de la muerte, decía yo, ¿cómo después de la muerte? Bueno, ponía el ejemplo de una persona que siendo hombre se autopercibió como mujer, se hizo las operaciones para parecer una mujer, incluso para cambiar su voz y que esta voz fuera la de una mujer, vestir como mujer, vivir como mujer, etcétera, etcétera. Pero si esa persona llega a morir y por algún tema de investigación tienen que exhumar su cuerpo, las autoridades judiciales en cualquier país del mundo, la conclusión a la hora de desenterrar ese cuerpo va a ser que esa persona era un hombre, no era una mujer, aunque vivió como mujer, aunque dijo que era mujer y aunque se autopercibió mujer. Esa es una observación que es importante hacerla porque, pues aquí ha llegado a decirse el absurdo de que, por ejemplo, hay hombres que menstruan bajo el argumento de hombres que se sienten mujeres, etcétera, o al revés, mujeres que se sienten hombres. Eso en primer lugar. Luego dejarle en claro a la gente que es una imposición lo que está intentando este proyecto. Cuando dice, por ejemplo, en el artículo 9, en el párrafo 3, cuando habla del tema de cambiar el género, etcétera, en caso de que ninguna persona representante legal esté de acuerdo con dar su consentimiento, la persona menor de 12 años de edad deberá ser referida al Patronato Nacional de la Infancia, donde en compañía de alguna asociación, sociedad o organización no gubernamental, que tenga la defensa de los derechos humanos entre sus fines, etcétera. En otras palabras, sí o sí quieren que los niños, meter a los niños en este rollo, pasando por encima del derecho de los padres a la educación de sus hijos, es decir, sin el consentimiento de sus padres. Eso es delicado, es grave y más aún, y yo por eso decía también ayer, los padres de familia debemos informarnos, debemos darnos cuenta de lo que ha sucedido en países como España, como Canadá, como Holanda, por ejemplo, era el otro ejemplo que yo ponía ayer. Son países donde los mismos grupos que promovieron leyes como esta, también hoy, esto fue hace años cuando promovieron, incluso lograron la aprobación de leyes como esta, hoy están impulsando la pedofilia. ¿A dónde vamos a llegar si esta gente no se detiene? Por eso es que tenemos que plantarnos firmes y hacer lo que decía la diputada, plantarnos y que no cuenten con nosotros y más bien detenerlo, ojalá desde el principio, porque eso ni debería ser un tema de discusión. Y ojo, en este sentido, ya yo sé, le decía a Leslie, le decía a María Marta y a mis compañeros en Nueva República, vamos a ver, solo por el hecho de decir no estamos de acuerdo, ya nos van a tachar de homofóbicos, de retrógradas, de fanáticos religiosos, aun cuando no usemos argumentos religiosos en esta discusión. El punto es que el argumento de ellos, yo decía ayer, la vieja confiable es llamarnos y calificarnos de esas distintas formas para no debatir, como por ejemplo hoy, no quisieron debatir. Entonces, básicamente, lo que nosotros debemos, como padres de familias responsables, es averiguar las consecuencias de lo que está sucediendo y plantarnos firmes en decirle que no, porque nos lo están metiendo por todo lado, ya lo vemos en los medios de comunicación, ya lo vemos en las tiendas, ponía el ejemplo de Walmart en la sección de niños, venden estos productos y ponen estos productos, como si todas las familias tengamos que estar de acuerdo en que se les imponga esta ideología, y más aún en la educación, que es algo que peleamos durante los ocho años de los gobiernos PAC, de que en la educación no se metieran estos temas de ideología de género para nuestros niños. Gracias.